Seguimos en Mar de Chaco en este programa que la verdad que viene bastante, bastante apretadito. Ahora tengo un momento emotivo para compartir antes de darle la bienvenida a la próxima invitada. Y es este video que va a reflejar un poco el trabajo que están realizando los personales de salud que están en la primera línea combatiendo lo que tiene que ver con el COVID-19. Esto se generó aquí en Villa María y la verdad que cuando lo escuchamos nos hizo sentir el corazón un poco apretadito. Mirá. ¡Suscríbete al canal! Que esta enfermedad no es indiferente Están las calles o asillas Que yo sola y la muerte no me encuentre Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que las vidas son más importantes Y las vacunas la esperanza de la gente Solo le pido a Dios Que esta guerra mata y no perdona Junto lucharemos contra el virus Quédate en casa Y evita que te enferme Lucharemos junto Contra el virus Quédate en casa Y evita que te enferme Quédate en casa Y evita que te enferme Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el equipo de salud no se enferme Porque los que quedan Porque los que quedan Porque los que quedan Porque los que quedan Te enfermos ¿Qué gran Te enferme Que el equipo de salud no se enferme Juntos lucharemos contra el virus Quédate en casa y evita que te enteres Lucharemos juntos contra el virus Quédate en casa y evita que te enteres Lucharemos juntos contra el virus en la voz de Cristina Nolte Graciela Nolte, quien realmente le puso el corazón a esta canción Le damos la bienvenida, Graciela, buen día Lucho Renato te saluda Hola, buenos días chicos Graciela, queremos agradecerte realmente esta canción que nos has dejado Una canción que es tan pero tan de los argentinos Una letra original de Logico que ustedes han reacomodado Y que en tu voz ha transmitido esto que tiene que ver con el combate al COVID-19 El combate a esta pandemia que nos tiene encerrado en casa Que la mejor medicina es quedarse en casa Pero que mejor que vos, Graciela, que nos cuentes Ya que estás ahí en la primera línea de batalla ¿Cómo están ustedes viviendo desde el CAP de las Acacias Esta pandemia que a nivel mundial nos está azotando? Bueno, justamente eso Ya que no hay tratamiento No tenemos vacuna ¿Qué hacemos? Es prevención Nosotros estamos en el ataque de la situación de atención en la salud Y es lo que estamos haciendo, prevención El único tratamiento hoy es quedarte en casa Usar el tapabocas Abrete las manos Y mantener una distancia Que es lo único que tenemos hoy Así que tenemos que tenerlo en cuenta Tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás Bueno, y la canción esta La hice a base de lo que está viviendo el mundo Esta pandemia que nos ha dejado Perpesos Que uno no lo esperaba Y no estamos, creo Nadie estaba preparado para esto Y bueno, es eso Prevención sobre todo Graciela, recién lo decías vos Esto es prevención sobre todo Contanos un poco Si realizan campañas Si realizan visitas a domicilios Para hablar un poco a la gente De lo que tiene que ver con el COVID Ahí en el barrio de las Acacias y alrededores Contanos si es esa realidad Porque es una realidad que nosotros Por la distancia no estamos conociendo No estamos viviendo Y porque la verdad que también Ustedes se encuentran un tanto alejados De lo que tiene que ver con el casco céntrico Y muchas veces cometemos el error A los medios de olvidarnos De la periferia de Villa María Así que me gustaría que vos Nos traigas esa realidad aquí Para poder comentársela A toda la gente que está viéndolo Aquí desde el canal Bueno, estamos tratando de O sea, de trabajar con los turnos estrictos Para no vulneración de gente Dentro del centro Y visitarlos en los domicilios Pacientes crémicos Llevarles la medicación Del tratamiento La vacunación Hacer hincapié En los genitores Y las gente mayores también Los niños también Los niños también se vacunan En el domicilio Y si no damos esos espacios de turnos Para que lleguen al centro Sin que tengan que juntarse Dentro de la sala de espera Se está trabajando Se está trabajando mucho Para justamente cuidarnos nosotros Y cuidar a ellos también Recién decís algo que me parece muy resonante Para todos Decís Para cuidarnos nosotros Y cuidarlos a ellos también Graciela, hace poco En realidad el día de ayer Aquí todo lo que fue Un bono que iban a cobrar Las personas que trabajaban en salud Luego ese bono Se fue bajando el monto Luego se dijo Que iba a ser en partes ¿Por qué creés Que tenemos como Este cierto olvido Con lo que es El personal de salud Aquí en la Argentina Y sobre todo Con lo que tiene que ver Con el servicio público? Bueno Por ahí estamos Por ahí es como Que nos dejan un poquito Atrás Y nosotros Como la barrera De todo Pero de toda manera Eso No nos deja De seguir luchando De bajar los brazos De cualquier tipo De reconocimiento Nosotros sabemos Que tenemos un compromiso Una responsabilidad Con la comunidad Y eso es lo que Nosotros tenemos Eso es lo que Nosotros prometimos Desde un principio Cuando elegimos La carrera La carrera En la parte pública Dar lo mejor Dar lo mejor De nosotros Y es una tarea Muy noble La mía Como enfermera Y como Los demás Colegas Y bueno Ese compromiso Nosotros lo llevamos En el camino Gracias Gracias Bueno El reconocimiento Esperemos que sí Lo necesitamos Como todos Porque hoy Estamos en una situación Económica Bastante seria Más todo esto Del tema De que tenemos Que cuidar Nuestra salud Pero no bajamos Los brazos Y seguimos Luchando Por lo mismo Por eso Es que Me gustó Hacer Esa Esa Litra Dentro De la canción Solo le pido A Dios Graciela Te quería consultar Hace poco La gente que lleva Adelante Los estudios De la epidemiología Que estamos viendo Ahora De la pandemia Hablaban de algo Que era abrir Un poco Lo que son Los síntomas Al principio Solamente Si teníamos 37 grados 5 Podemos Asistir A lo que tiene Que ver Con los controles Ahora se está Hablando también De tener Tos Tener dolor De garganta Tener dificultad Para hablar Estos síntomas Que se han abierto A ustedes Se le ha comunicado Tienen algún Espectro mayor Para tener en cuenta De cualquier persona Que pueda ser Contagiado Con el COVID No Sorte también De lo que Me ha dicho Hoy Sí Ante cualquier Eventualidad De estos síntomas Es hablar Al 107 Llamar Y para que Vayan Desde el personal Asistirlo Al domicilio Pero Para eso Es precarar Un equipo Para eso Lo que veo Y lo que veo Y veo Particularmente yo Hoy Ha disminuido Muchísimo Mucha La infección Respiratoria Justamente Porque De quedarse En casa Los niños No ir A asistir A las herrerías Y todo eso Ha bajado Mucho El porcentaje En comparación De otros inviernos Aquí en Buendía Es la primera vez En el programa Que tenemos Una persona Que trabajó Con la salud Charlando Sobre este tema Me gustaría Consultarte Por esto De las excepciones Que tienen Y este levantamiento Parcial de la cuarentena Que estamos viviendo ¿Cómo crees vos Que se encuentra En la ciudad De Villa María Y la ciudad De Villa Nueva Si has tenido Oportunidad De estar aquí En el centro El movimiento Que se está realizando Si bien hay mucha gente Con barbijo Hay mucha gente Que no lo está utilizando Contame un poquito Tu mirada Desde lo profesional Desde lo que tiene que ver Con la enfermería ¿Cómo ves esto De ya da Flexibilizar la cuarentena En la ciudad Por más que haya Más de cuarenta días Que no hay casos Sí Nosotros realmente Estamos bendecidos Somos una ciudad Bendecida Porque En el centro De la calle Como en otros lugares Y bueno Y la gente Por ahí Tenga mucha confianza En estar tomando Por ahí en serio En el tema De cuidados De los niños Yo en la calle Y de A la gente Son 10 personas Y 7 años En el país O en el país También Es como que Sigue El problema De los niños Como si es La respuesta De la vida Porque no solamente Te cuidás vos Sino Cuidas a los demás Graciela Por último Ya para despedirte A agradecerte El tiempo Sabemos que estás En este momento Trabajando Así que te agradecemos Que hayas hablado Con nosotros Y has tenido La movilidad De contarnos Cómo había surgido Este video Que la verdad Que a todos Nos ha emocionado Muchísimo Quiero que me cuentes Si desde tu lugar De trabajo Han tenido alguna consulta Y si ha habido Algún caso Que ha sido sospechoso De lo que tiene que ver Con el coronavirus No No En realidad Mi ubicación De trabajo En este momento Más allá Que ya hace 30 años Que estoy en el servicio De enfermería Y he pasado Con muchas Este Parte De lo que hay Enfermería Y terminación En emergencia Hoy estoy en vacunación Que es una Es una tarea Pacífica Que no No es O sea que No lo veo Pero sí Es charlas En las charlas Para Capacitarnos ¿No? De lo que está pasando Pero no No he tenido La oportunidad De ver Casi Gracias Graciela Te agradecemos El contacto Y sobre todo Te agradecemos Por haber tenido Esta vocación De servicio De haber a través De tu voz Puesto palabras A lo que tiene que ver Con los cuidados Que llevamos a llevar Adelante Para el coronavirus Te agradecemos El contacto Graciela Vale Bueno Gracias a ustedes Por darle Esta disfunción A la Porque es De la Música Porque amo La música A mí no sé De lo que hago En profesiones De la enfermaría Pero me gusta Muchísima música Y para mí La música Es un cable Tierra Justamente Porque se desgasta Físicamente Y psicológica Totalmente Entonces Es un cable Tierra Para mí De evitarme La música Bueno Por ahí Me presentan Algunas peñas Las peñas Es que yo Los que me dicen En el libro Con pistas Porque la situación Es que no me da Pero bueno Es lo que me gusta Y lo que hago O sea Que voy a los talleres Particulares De los talleres De canto Y bueno Salí de acá En el campañero De canto De canto De canto De la vida Y de cabello Es la vida De la profesora De la guitarra Y como es Este bueno Y por ahí A fin de año Siempre nos presentan En algún evento ¿No? Graciela Realmente te agradecemos El contacto Te agradecemos Esta calidad humana Y desde aquí Nuestro saludo Desde Buen Día Bueno Gracias querido Un beso Y un abrazo fuerte Y bueno Cuídense mucho Ustedes también También están haciendo esto Y están expuestos también Muchas gracias Allí pasaba Alicia Nolte Graciela Perdón Le dije a Alicia Oye Tengo una cosa Que le cambio El nombre a la gente Aquí pasaba Graciela Nolte La verdad Que ella está trabajando En el CAP Del barrio Las Acacias Un testimonio muy real Y es la primera Que tenemos a un profesional De la salud Hablando aquí En Buen Día Así que le agradecemos Por la amabilidad De haber estado charlando Con nosotros Y ustedes también Pueden encontrar Este video En sus redes sociales Es